¡Hola, feliz! ¡Somos Sweet Family! ¡Somos Sweet Family! Con el mar aquí detrás. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo! Nos ha costado dar la cara. Sí, mucho. Ella es Miriam. Ella es Carmen. Mari Carmen. Mari Carmen. Bueno, pues aquí estamos. Y este será el trailer del canal. Sí, para que nos conozcáis. Esperemos que os guste. Nos ha costado. Sí, nos ha costado un poquito. Son nuestras formas que somos un poco tímidas. Sí. Pero bueno, ya se nos pasará, supongo. Sí. Supongo que se le pasa a casi todo el mundo, ¿no? Claro. Esperemos que disfrutéis nuestro canal, que nos veáis mucho, que nos comentéis. Que nos digáis cosillas. Sí, decirnos cosillas. Nosotros vamos ahí, queremos amigas. Claro. Y si no nos decís nada, parece que estamos hablando al aire. Queremos que nos escribáis, que nos hagan mucha ilusión. ¿Vale? ¿Suegris? ¿Suegris? Acompañarnos siempre, ¿eh? Sí, siempre. Venga, family. Un beso, adiós. Necesito cuidaros.